Lo expuesto latamente en la sentencia, cuya copia se les remitirá oportunamente a todos los intervinientes, ha resuelto lo siguiente. Primero, se condena a Geraldo Kevin Salas Rubio, ya individualizado, como autor del delito consumado de lesiones menos graves, al cual se recalificó el delito de homicidio calificado propuesto por los persecutores, cometido en la persona de Matías Ignacio Ballarino Walter, perpetrado el día 23 de marzo del año 2022 en la comuna de la Florida, a la pena de 398 días de presidio menor en su grado mínimo y a las accesorias de suspensión de cargo u oficio público mientras dure la condena. Segundo, la pena impuesta precedentemente al sentenciado Geraldo Kevin Salas Rubio se le tendrá por cumplida con el mayor tiempo que permaneció privado de libertad en esta causa. Tercero, se condena a Manuel Alejandro Quezada Salazar, ya individualizado, en calidad de autor, de un delito consumado de lesiones menos graves previsto y sancionado en el artículo 399 del Código Penal en concurso ideal con un cuasi delito de homicidio previsto y sancionado en el artículo 490, número 1 del citado código, al cual se recalificó el delito de homicidio calificado propuesto por los persecutores en perjuicio de Matías Ignacio Ballerino Walter, a sufrir la pena de 818 días de reclusión menor en su grado medio y a la pena accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena. Cuarto, se condena a Jorge Andrés Torres Abayay, ya individualizado, en calidad de autor, de un delito consumado de lesiones graves previsto y sancionado en el artículo 397, número 2 del Código Penal, en concurso ideal con un cuasi delito de homicidio previsto y sancionado en el artículo 490, número 1 del citado código, al cual se recalificó el delito de homicidio calificado propuesto por los persecutores en perjuicio de Matías Ignacio Ballerino Walter, a sufrir la pena de 818 días de reclusión menor en su grado medio y a la pena accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena. Reuniendo los sentenciados Quesada Salazar y Torres Abayay los requisitos previstos en el artículo 4º de la ley 18.216, se les sustituye el cumplimiento de la pena corporal por el de la remisión condicional, debiendo permanecer sujetos a la discreta observancia y asistencia del condenado ante la autoridad administrativa por el mismo periodo de la pena impuesta, esto es 818 días, conforme a lo dispuesto en el artículo 5º de la citada ley, debiendo presentarse dentro del plazo de 5 días contados desde la fecha de notificación de la sentencia firma y ejecutoriada, además se les impone la condición contenida en la letra A de la norma antes señalada. Si la pena sustitutiva fuese revocada o quebrantada por los sentenciados, estos cumplirán íntegra y efectivamente la pena impuesta privativa de libertad o en su caso se la reemplazará por una pena sustitutiva de mayor intensidad o se dispondrá la intensificación de las condiciones decretadas, para lo cual se contará desde que se presenten o sean habidos para ese efecto, debiendo considerarse que cuentan con 403 días de abono, esto es, desde el día 23 de marzo del año 2022 al 24 de marzo del año 2023, fechas en las que estuvieron en presión preventiva y arresto domiciliario total por esta causa, según consta del auto de apertura y da cuenta el certificado del ministro de fe del tribunal. Sexto, se condena a Mauricio Alejandro Mesa Redondo, ya individualizado, en calidad de autor de un delito consumado de lesiones menos graves, previsto y sancionado en el artículo 399 del Código Penal, en concurso ideal con un cuasi delito de homicidio, previsto y sancionado en el artículo 491 del citado código, al cual se recalificó el delito de homicidio calificado propuesto por los persecutores en perjuicio de Matías Ignacio Ballarino Walter a sufrir la pena de 818 días de reclusión menor en su grado medio y a la pena accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena. Que reuniéndose respecto de Mesa Redondo los requisitos del artículo 15 bis en relación con el prevenido en el artículo 15 de la ley 18.216, se sustituye al sentenciado el cumplimiento de la pena privativa de libertad, que sea el impuesto por la pena de libertad vigilada intensiva, por igual tiempo que el de la pena privativa de libertad que se sustituye, debiendo cumplir durante el periodo de control con el plan de intervención individual que se aprueba en su momento y con las condiciones legales previstas en las letras A, B y C del artículo 17 de la citada ley. Deberá, además, cumplir la condición prevista en la letra C del artículo 17T de vista normativa, esto es, la obligación de mantenerse en su domicilio durante un lapso máximo de ocho horas diarias, las que deberán ser continuas. Para los efectos de dicho cumplimiento, el sentenciado beneficiado deberá presentarse al centro de reinserción social de Gendarmería de Chile más cercano a su domicilio, dentro del plazo de cinco días contados desde que estuviera firme y ejecutoriada esta sentencia, bajo percibimiento de despacharse orden de detención en su contra. Si la pena sustitutiva impuesta fuese revocada o quebrantada por el sentenciado, éste cumplirá íntegra y efectivamente la pena privativa de libertad, o en su caso se la reemplazará por una pena sustitutiva de menor intensidad, o se dispondrá la intensificación de las condiciones requetadas, para lo cual se contará desde que se presente o sea habido. Para este efecto, debiendo considerarse que cuenta con 403 días de abono, desde el 23 de marzo del año 2022 al 24 de marzo del año 2023, fecha en la que estuvo en prisión preventiva y en arresto domiciliario total por esta causa, según consta del auto de apertura y da cuenta el certificado del ministro de fe de este tribunal. Para los efectos de lo prevenido en el artículo 55 del reglamento de la ley 18.216, comuníquese a Gendarmería de Chile la pena sustitutiva impuesta, informándole y haciendo presente también que una vez que quede ejecutoriada la presente sentencia, se fijará fecha de celebración de una audiencia de aprobación de plan de intervención individual, la que se realizará en este tribunal el día 30 o el día hábil siguiente, si recayer un día feriado o sábado, sin que su realización pueda efectuarse más allá de 45 días desde que la presente sentencia se encuentre firme. Octavo, que no se condena en costas a los sentenciados, conforme a lo señalado en el considerando vigésimo. Noveno, que al haberse les concedido a Quesada Salazar y a Torres Alvayay la remisión condicional de la pena, que es una de las penas sustitutivas que establece la ley 18.216, y no habiendo los sentenciados sido condenados anteriormente por crímenes sin delito o simple delito, siendo esta su primera condena, se dispone la omisión en los certificados de antecedentes de las anotaciones que den origen a esta sentencia condenatoria. Ofíciese al servicio de registro civil e identificación al respecto. Décimo, que se dejan sin efecto si las tuvieran todas las medidas cautelares personales a que se encuentran sujetos los sentenciados una vez que la presente sentencia se encuentre firme y ejecutoriada. Ofíciese a las policías para tal efecto. Acordada con el voto en contra, la decisión de condena de Quesada Salazar por la magistrada Colomba Guerrero Rosen, quien estuvo por condenarlo por el delito de homicidio simple a la pena de 10 años y un día. De ese cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 de la ley 18.556, Ley Orgánica Constitucional sobre Sistema de Instrucciones Electorales y Servicio Electoral, modificado por la ley 20.568, de 31 de enero del año 2012. Devuélvase a los intervinientes los documentos y otros medios de prueba incorporados a la audiencia, una vez ejecutoriado el presente fallo, de ese cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 468 del Código Procesal Penal y remítanse los antecedentes necesarios al juzgado de garantía competente para el cumplimiento y ejecución de las penas. Regístrese, notifíquese y actívese en su oportunidad. Redactada la presente sentencia por la magistrada Alejandra Jim Contreras y el voto en contra por su autora. RIT 2 del año 2023, RUG 2200277295-0. dictada por el séptimo tribunal de juicio real en lo penal de Santiago, integrada por los magistrados Francisco Jopia Rodríguez, quien presidió, Colomba Guerrero Rosen y Alejandra Jim Contreras. Se deja constancia que no firma la presente sentencia, no obstante haber concurrido al juicio y a la respectiva deliberación, el magistrado Jopia por encontrarse en comisión de servicio ante la excelentísima Corte Suprema. Esa es la lectura de sentencia. Espero que hayan entendido los alcances de la misma. En todo caso, cuentan con sus abogados para efectos de que les explique los efectos de dicha sentencia, así como los plazos legales que tienen para recurrir de la misma si estiman que ello fuere procedente. ¿Algo más que agregar? No sucede. No por esta parte, señoría. No habiendo nada más que agregar entonces, se pone término a la presente audiencia. Que tengan un buen día. Hasta luego, pueden desconectarse. Muchas gracias. 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 Gracias.